Les voy a platicar un poco del proyecto que tenemos desde hace unos años con respecto al uso de la telemedicina para el diagnóstico temprano y tratamiento de enfermedades crónicas oculares y muy especialmente de la retinopatía diabética. Este tratamiento que está dirigido a poder ofrecer un acercamiento a poblaciones marginadas del diagnóstico temprano de ciertas enfermedades oculares nació por dos necesidades. Uno, la necesidad de contar con información acerca de cómo se comportan las enfermedades oculares en nuestro medio y segundo, hacer algo muy especialmente para los pacientes con retinopatía diabética y edema macular diabético que es una de las causas más importantes y no la causa número uno de ceguera en México por la epidemia de obesidad y diabetes que tenemos. La segunda etapa fue ya en campo en el estado de Morelos donde convocamos a la población a revisarse, ayudado por líderes locales sanitarios. Con esto pudimos convocar a los que tuvieran factores de riesgo, obesidad y antecedentes de diabetes personales o familiares y logramos en este tiempo revisar alrededor de 11.500 personas desde el punto de vista metabólico. De todas ellas las estudiamos muy bien.